... Nos vamos a uno de nuestros móviles, señor Gabriel Prosperi. Antonio, si hay áreas sensibles de la economía, del consumo para la gente, sobre todo el consumo más popular, es sin lugar a dudas la de los medicamentos. Y la semana pasada, estamos aquí en una farmacia, frente al Hospital Álvarez en la ciudad de Buenos Aires, nos decía Alejandro, quien nos recibe justamente en su local, que tuvieron aumentos de precios hasta tres veces por día en determinados productos, en determinados medicamentos. Tres veces por día llegaron a aumentar la semana pasada los medicamentos. Y eso es la causa justamente de que bajara el consumo. Muchas personas que se atienden en el Hospital Álvarez, ustedes recordarán, Antonio, que hemos venido muchas veces a cubrir justamente aquí el Hospital Álvarez, los testeos que se hacían en la época del COVID, de la pandemia, de mucha gente que venía del conurbano a testearse aquí. Mucha gente necesitada que utiliza este hospital para atenderse. Mucha gente que necesita tratamiento y que no está pudiendo comprar los medicamentos básicos para continuar con un tratamiento. Hasta analgésicos, te dicen Alejandro, que vienen a buscar y ya no los pueden comprar. Hola, buen día, ¿cómo están? Sí, se nota, la gente viene, se atiende y la vez ingresa con el dolor a pedir el energésico, pero no le alcanza el dinero, bueno, se va a su casa sin el medicamento. Y te piden fraccionar, cosa que vos no podés hacer. Claro, te piden dame uno o dos comprimidos, que no, imposible, eso ya no podemos acceder a eso. Pero te quedás mal porque vos decís qué va a tomar o cómo va a solucionar el inconveniente. No tienen forma. Fue un aumento muy fuerte, como vos dijiste. Vá, diste todo un panorama muy bien dicho, todo muy explicado. En un día aumentaron tres veces, al otro día volvieron a aumentar. En global aumentaron un 25% los medicamentos y la gente no puede hacer frente a semejante aumento. Hay distintos casos, después tenés aquellas personas que toman tres medicamentos para distintas afecciones y van viendo a cuál llegan, a cuál dejan de tomar. Entonces vos notás que en un tiempo corto va a empezar a haber un deterioro importante y preocupante en la salud de la gente. Muy peligroso. Antonio, ahí está escuchando Alejandro. Sí, yo, gracias Alejandro Antegena por recibirnos allí. Yo creo que lo contaba el martes siguiente, después de las elecciones, fue la devaluación el lunes, que había ido a la farmacia y me sorprendieron los precios. Y me contaba el farmacéutico que habían recibido todo con un 25% de aumento, que es más o menos lo que vos estás contando acá. Pregunta aparte, lo que yo vengo notando hace mucho tiempo es que, la verdad, la receta por el genérico desapareció del mapa, que sería obligatoria, porque tenés que tener alternativa de comprar algún medicamento similar, pero más económico. Eso, vos lo ves en las recetas también. No, no, no se nota, no, no, no. Yo, las últimas... Tienes razón, eso ha desaparecido totalmente. Las últimas recetas que hace mucho, son todas con el nombre del producto, ¿sí? Sí, marca comercial directamente, sí, totalmente. Igualmente, Antonio, vos sabés que ha sido tan fuerte el aumento y viene un global de un 25% del medicamento, que ya hasta el medicamento genérico ha quedado inaccesible para la gente. No hay, como antes había marcas, como vos bien decís, que te permitía el genérico y llegar a toda la parte de la población. Ahora, los precios han aumentado tanto que la gente no puede llegar ni al genérico. Igual con la receta que tiene el nombre comercial, ¿uno puede pedir el genérico, Alejandro? Porque a veces te ofrecen. Sí. Pero después la prepaga o la obra social no te lo reconoce. A mí no me han dejado en farmacias hacer eso. ¿Y no te lo reconocen? Claro. Depende de las prepagas, depende de las obras sociales. Algunas lo permiten, otras no. Cada una tiene sus reglas y bueno, eso sí, depende de cada prepaga. Mi mamá, por ejemplo, que es jubilada, el otro día fue a comprar y 25 mil pesos gastó en una semana. De medicamentos que tomas muchos, varios pastillos, obviamente, por la edad. Pero digo, ¿cómo hacés para pagar? ¿Por mes tenés 100 lucas de tratamiento por mes? Y hay drogas mucho más caras, obviamente. Hay drogas mucho más caras y bueno, también tuvimos inconvenientes de algunos faltantes en esos días. O restringían un poco la venta, ahora ya se han normalizado todo. Y hay algunos productos importados que sí, se excusan de que están en aduana, trabados. Y bueno, todavía no los podemos comercializar. Alejandro, y bancar la farmacia, ser farmacéutico hoy en Argentina, ¿cómo es? Porque imagino que además del impacto que tienen los precios, también hay un costo muy grande en emprender, ¿no? Sí, ya es un chiste, mirá, la verdad que da vergüenza. Porque abrir la farmacia, atender prepagas, bueno, ellos tienen... Ahí ya dejás un 16, un 20% para atenderlas. Te pagan a los tres meses con estos aumentos que hay. Cuando vas a reponer lo que vendiste, no te alcanza ni para comprar la mitad. Es muy complicado, chicos, es muy complicado. Pero, a ver, ¿cómo es el circuito? No se ve el negocio. Yo voy a la farmacia con una receta de una prepaga o de una obra social. Vos me vendés el medicamento de 100 pesos que vos me lo cobras. A vos, ¿cuánto te queda? O ¿cuánto le derivás a la prepaga o a la obra social? Claro, es así, mirá, ponés que vos tengas un 40% de descuento, ¿no? Entonces, la prepaga, ya por el hecho de que uno la atienda, te retiene entre un 16 y un 20% del medicamento. ¿Sólo por tener una farmacia adherida a la prepaga? Sí, sí, sí. Yo no sé si mucha gente no lo sabe o no lo dice, pero realmente es así. El 16%, el 17%, el 18%, directamente queda para ellos por tener la prepaga en la farmacia. Ahora, yo quiero entender el circuito. Vos comprás un medicamento o una droguería. Sí, tenés un 30% de descuento, más o menos. ¿Eh? Sí, ponele 100 para hacerlo redondo. Sí, vos comprás un medicamento a 100. Viene Mariano, que tiene una prepaga X, y esa prepaga le hace un descuento del 40%. Quiere decir que vos le cobras 60, Mariano. 60. Esa diferencia de 40 pesos, ¿a vos te la da la prepaga en cuánto tiempo? Tres meses, pero me lo da ya habiéndome sacado el 16% más o menos. O sea, que vos pagaste el medicamento, 100 pesos a la droguería. Sí. Tenés que esperar 90 días. Si yo lo pago el viernes, todas las semanas pago la plata yo. Sí, tenés que esperar 90 días que a vos te reintegre la prepaga, donde además después te descuenta el 18 o 20% por el servicio. Exacto. Ah, es un negocio redondo tenés. Antonio. Sí. Redondo, redondo. Entonces tenés que tener ingenio y continuamente estar haciendo cosas para ver de dónde suplís esa plata, cómo llegás. Porque la droguería, vos calculás, Antonio, que te vas resintiendo. Y todos los fines de semana, todos los viernes hay que pagar la droguería. Si vos no pagás la droguería, te cortan el suministro, no podés reponer el medicamento. Ahora, entonces es una... ¿Te puede pasar, Alejandro, que digas en determinado momento, bueno, entonces, por este esquema, con esta prepaga no trabajo, bajo una prepaga, trato de ver si encuentro otro mecanismo? Totalmente. Totalmente. Sí, sí. O ves hasta dónde lo podés atender, hasta dónde la atiendo, cuánto la podés aguantar, porque cada uno tiene su bolsillo y su espalda, ¿no? Para soportar toda la droguería. ¿Y a la droguería cuánto tiempo tenés para pagarle? No, no, a la semana. Toda la semana. Toda la semana que hay que pagarle. Si no, no, no. Por eso te digo, a ver, yo compro de lunes a viernes y si vos no pagás en pronto, en un tiempo rápido, perdés todo el descuento. Entonces tratás de pagar a la semana o como mucho a los 15 días. Entonces vos el viernes pagás todo lo que compraste en la semana para ganar un puntito o dos más. Vos financiás, no.